Bueno, un nuevo Pensando la Cosa, desde los confines de la pandemia, Fin del Mundo le llamamos, pero bueno, como todo Fin del Mundo, puede también augurarnos un nuevo comienzo, o no, o todo puede ser peor, pero mejor dejarlo ahí. Vamos a conversar fundamentalmente sobre la cuestión energética, básicamente porque creemos que la cuestión energética reenvía directamente al uso de los recursos naturales, al uso que hacemos de los recursos naturales, y en qué modo somos o no capaces de hacernos cargo de esos recursos que nos pertenecen. El problema de los recursos naturales ligado o anudado a la cuestión energética nos lleva, a su vez, a la discusión de las privatizaciones de los 90. Es un hecho fundacional, casi diría una suerte de acumulación originaria, donde un recurso común deviene renta privada. Y es insoslayable, digamos, este hecho histórico, para referirnos a esta cuestión, desde nuestro punto de vista. Porque así como dejamos de lado la naturaleza de esos recursos, naturalizamos entonces un hecho artificioso y pernicioso, como fueron esas privatizaciones, y la mayor parte del periodismo y de la clase dirigente actual no se refiere a esta cuestión. Ya naturalizadamente plantean el problema energético desde el punto de vista de las tarifas. Y hablan de tarifas congeladas, lo cual es muy curioso, porque quienes nos congelamos en invierno a causa de las tarifas altas somos nosotros. Bueno, entonces, un poco en el mar de este sentido común, que trata la cuestión energética de esta manera, y en una coyuntura particular, donde algunos intendentes y otros actores han insinuado que a partir de las faltas claras y graves cometidas por las concesionarias de luz, en este caso, han insinuado la posibilidad de revisar esas concesiones. Bueno, es en ese contexto que entonces decidimos conversar con Gustavo Lagú, que es un especialista en la cuestión energética en clave geopolítica, de la Escuela de Defensa, compañero, y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, y con Andrea Manzi, que ha sido coordinadora de la Red Nacional de Multisectoriales, y que tiene que ver básicamente con esta lucha, que es una lucha por los bienes comunes, en el fondo, pero que la llamamos una lucha contra el tarifazo. Y no quería dejar de mencionar este libro que hemos publicado con Red Editorial de Gustavo, Contra el Tarifazo, que para nosotros fue una herramienta y un arma, digamos, intelectual y en la batalla del sentido. Un sentido común que también está congelado, o que está congelado a diferencia de las tarifas. Bueno, lo que quería era básicamente empezar conversando sobre este falso dilema que nos plantean muchas veces cuando se nos dice que las tarifas están congeladas y que entonces las empresas no invierten porque de ese modo no pueden pagar sus costos, pero omiten referirse a la cuestión de la rentabilidad, y se refieren directamente a los costos. No sé si Gustavo, digamos, sobre esto, puede por lo menos abrir la discusión. Perfecto, cómo no. Bueno, muchas gracias Ariel, y encantado de estar participando también con Andrea de esta posibilidad. De comunicar sobre este tema que, bueno, nos ha tenido en vilo en los últimos años, yo diría que la problemática energética ha cambiado radicalmente desde los noventa a partir del esquema de privatización, de regulación y de base de todo un sector que con su más y con su menos funcionaba de manera unitaria, prestando servicios que eran fundamentales para nuestros comercios, para nuestras industrias, para nuestra población en general, y que en realidad perseguían, si se me permitiría la expresión, en todo su desarrollo y su diseño, más allá de los cambios institucionales que hemos atravesado en nuestra turbulenta historia del siglo XX. Es decir, la idea de la construcción de los servicios públicos tenía que ver con un principio vinculado a la utilidad social. Y entonces, básicamente, la idea de pensar que, antes que nada, una sociedad que iba creciendo y que iba articulándose en torno a determinadas áreas o conglomerados urbanos de desarrollo industrial y comercial, necesitaba poder tener un servicio eléctrico, bienes energéticos difundidos en general, con la mayor confiabilidad posible, y operados con la mayor eficiencia posible. Lo que pasa es que, claro, lo de los 90 implicó un corte fundamental, porque dividió todo ese sistema, que está unificado. Nosotros pasamos a tener, en el caso eléctrico, tres grandes segmentos, en los cuales fue dividido el conjunto de empresas que existían, en la generación, transporte y prestación de la distribución de energía eléctrica. Todo el conglomerado de empresas, Hidronor, Secva, por ejemplo, Agua y Energía, que eran las grandes empresas testigos del sector y que garantizaban en esas últimas décadas la provisión del servicio, fueron desguasadas y se generó un nuevo esquema, que en los 90 funcionó en base, como decimos nosotros, generalmente, la visión retrospectiva de cómo funcionó bajo un esquema de carácter dolarizado. Funcionó bajo la entelequia o la mentira del 1 a 1, de la compatibilidad, y que le garantizó precios en dólares muy relevantes a esas empresas, muy importantes, hasta el punto que grandes investigadores que nos antecedieron a nosotros hicieron un gran trabajo, Aspiasu, por ejemplo, desde los equipos de Flaxo, pudieron determinar que esos niveles de rentabilidad que tenían estas empresas estaban entre el 5 y el 3% por encima de otras empresas similares en otras regiones del mundo. Por ejemplo, el caso de Europa, o aún en los Estados Unidos. Por lo cual, aún ya en los 90 funcionaban con este esquema de garantizar la rentabilidad fundamentalmente y aún con un nivel de inversiones que en esos años estuvieron por debajo incluso de lo que debieron haber garantizado para asegurar la posibilidad de que mayor cantidad de usuarios pudieran adherirse a una red que tuviera un buen funcionamiento y mantenimiento. Y cuando estallaron por nuestra crisis económica, en los contratos, y entramos después del 2001 en la etapa del llamado congelamiento tarifario, ahí empezó a funcionar uno de los aspectos que para mí tiene que ver con lo más delicado y lo más dañino, perverso, diría, de este sistema. Como vos bien decías, Ariel, antes, a cambio de mantener el funcionamiento de un servicio cada vez más deteriorado por falta de control público que los entes y falta de mantenimiento de las redes, de las mismas empresas, digamos, que habían avanzado en un escenario de destrucción de puestos de trabajo, desmantelamiento de cuadrillas realmente formadas y profesionalizadas, permanentes, se instaló un esquema de precariado en el funcionamiento del mantenimiento del sector eléctrico, y como no recibían tarifas, la consecuencia de eso fue que la prestación general de nuestro servicio, como no le resultaba rentable, empezó a deteriorarse cada vez más. Y la Argentina entró en un problema de grave indisponibilidad de energía cuando perdimos nuestro abastecimiento, autoabastecimiento, allá por el 2007-2008, empezamos a importar energía, y entre el 2010 y el 2015 la sucesión de los problemas de cortes de suministro, interrupciones del servicio, horas y horas de interrupciones de esos servicios, como indicadores fundamentales que para mí que medir la calidad empezaron a deteriorarse más. Y con el macrismo vino el brutal tarifazo, inédito. En el caso eléctrico llegó a estar en, según las regiones del país, pero en nuestro caso en la región metropolitana, arriba del 2000 al 2015, cuando vemos las consecuencias acumuladas. Y aún, los niveles de garantía y de confiabilidad del servicio prestado, producto de las vulnerabilidades acumuladas durante más de 20 años, digamos, no llegaron a mejorar siquiera, más que a niveles muy subóptimos, podríamos decir. Y entonces, finalmente hacia la conclusión del gobierno de Macri, nos encontramos otra vez con el mismo problema. Y verano o invierno, como vemos ahora en el caso de Desur, vuelven a aparecer los problemas estructurales que las empresas privatizadas no pudieron solucionar, porque su objetivo no era una prestación confiable del servicio, sino tratar de maximizar rentabilidad aún en el escenario de falta de inversiones. Y lo hacían, ¿cómo? No garantizando condiciones adecuadas de prestación del servicio. Este es como el chantaje que hemos vivido en toda esta etapa. Andrea, ¿cómo percibís la actual situación? Primero, me gustaría en realidad preguntarte cómo fue la experiencia, digamos, de organización en relación a esta cuestión y luego cómo la percibís actualmente. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar acá y compartir este rato con ustedes. Nosotros partimos de aquella situación compleja que se dio a partir del momento en que el gobierno anterior sale a declarar abiertamente el aumento tarifario. Nosotros vislumbramos que eso iba a ser un daño bastante importante a la gente. Y en aquel momento empezó todo este proceso de organizarnos contra el nivel, la brutalidad, como dice Gustavo, de lo que fue el aumento tarifario. pero además también fue organizarnos y empezar a asumir cómo ver los servicios públicos, de qué manera el usuario empezaba a ver los servicios públicos. Había que cambiar un poco el concepto que se tenía sobre el acceso a la luz, al agua y el gas. Entonces, siguiendo un poco el hilo de lo que comenta Gustavo, nosotros siempre tenemos estas cuestiones históricas, siempre, si bien hay procesos que arrasan con determinadas situaciones, hay procesos que generan cambios de política y privatizaciones y además siempre hay una sociedad que por algún motivo acompaña esos procesos y son muchas veces llevados por los mismos gobiernos que de cierta manera estafan al pueblo diciéndole cosas que no tienen ni siquiera la posibilidad de que sean coherentes. Si nosotros nos volvemos a remontar a lo que pasó en las épocas de las privatizaciones que quizás el tema era que lo de afuera era mejor, una empresa privada iba a manejar mejor, el sistema estaba completamente en abandono y en desuso, se iba a un desastre, en tele era una cosa espantosa, nos remontamos al año 2016, 2015, 2016, cuando asume el gobierno de Macri y nos hicieron creer de nuevo que la energía valía lo que valía un café, lo que valía una pizza y que ese otro latiguillo, el que puede pagar la energía que la pague y el que no que sobreviva como pueda. Entonces, siempre en estos procesos trae aparejado un acompañamiento de la sociedad, pero ¿por qué? Por un discurso que así lo permite. De en ese marco, en esa lucha, nosotros salimos a la calle y empezamos a tratar de ver de qué otra manera se podían ver los servicios públicos. Entonces, empezamos a hablar de servicios como derechos, empezamos a hablar de esta situación de que más allá de que haya de las políticas y más allá de las cuestiones que tengan que ver exclusivamente con las empresas, hay un derecho real, hay un derecho que es el acceso a una vida digna y los servicios públicos tienen que ver con eso. Entonces, eso fue mucho peor en el sentido de organizarnos porque costó mucho más que lo entiendan, no solamente la gente, sino también la dirigencia en ese momento, obviamente la oficial, pero también la opositora, ¿no? nos costó mucho que se plieguen, que vean en el tarifazo una lucha que tiene que ver con el cambio de una concepción y si me vuelvo a remontar y me vengo acá en este tiempo en el que vivimos, esta pandemia nefasta quizás revitaliza esa cuestión de los servicios sí son básicos y necesarios y el Estado tiene que estar garantizándolos. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de aislamiento que hace que la luz, el agua, el gas, incluso el internet que nosotros estamos en esa campaña sean esenciales. Entonces quizás todo va teniendo digamos un movimiento que se va enmarcando y se va englobando y va terminando y nos va haciendo ver por qué hoy nosotros creemos que el Estado tiene que estar presente y tiene que garantizar los servicios. ¿Por qué lo tiene que garantizar? ¿Por qué históricamente debía garantizarlos? Entonces me parece que es un proceso muy largo. Yo coincido con Gustavo de que las cuestiones ahora empiezan a tener quizás a desenmascarar cuestiones que ya venían que ya había pero también me parece que tenemos que trabajar mucho y mucho en el discurso que le damos a la gente. Tenemos que trabajar desde la comunicación desde lo que el usuario recibe. Nosotros vimos como el usuario estaba completamente desamparado en temas de servicio. No tenía ni siquiera la posibilidad de recurrir a nadie. Le bajaban las persianas en todos lados. Entonces esa fue una lucha muy importante y casi emblemática porque quizás nosotros veíamos por ejemplo un trabajador va a un sindicato y le toman el reclamo pero el usuario de gas el usuario de luz el usuario de agua no tenía dónde ir y la desesperación de no poder pagar una tarifa nos marcó hasta situaciones muy tristes que padecimos. Entonces yo coincido en eso de ver de nuevo y de releer la historia y de volver a dar los procesos y por qué volvemos a eso por qué la sociedad acompaña este tipo de situaciones procesos de privatización gente que te diga que la luz valía lo que valía una taza de café por qué tenemos que por qué eso cuál es el discurso que todavía no se puede revertir para evitar que vengan empresarios vengan CEOs y hagan tanto daño él pensaba mientras hablabas Andrea que hay como dos planos que todo el tiempo merecen ser pensados por un lado hay una dimensión técnica que nos permite argumentar y sostener la no necesidad de las privatizaciones la posibilidad incluso del recupero de nuestra energía que es lo que nos pertenece después vamos a hablar sobre eso e incluso digamos Gustavo es muy sólido en el planteo de los costos las relaciones de precios a nivel internacional y como eso impacta a nivel nacional la desintegración del sistema y como la necesidad de reintegración del sistema podría ser una clave para la recuperación etcétera pero por otro lado esto que comentabas Andrea que es ese plano yo diría del sentido que tiene para la sociedad el uso de los recursos de ese lugar desamparado del usuario el usuario ha sido construido también como una figura como desubjetivada como un personaje pasivo al que de golpe le cae un tarifazo y se tiene que hacer cargo y es puro padecimiento e incluso durante el gobierno anterior hemos padecido no solamente el tarifazo sino un discurso humillante por parte del gobierno culpabilizante de la sociedad nosotros le hemos llamado con Gustavo en su momento la moralización del tarifazo donde se nos dijo que la energía estaba demasiado barata que hubo una fiesta que consistió en que una persona cualquiera común y corriente se compraron una estufita o un aire acondicionado y esa era la gran fiesta que ahora había que pagar entonces claro es decir venimos dando la discusión desde muy abajo de un piso de discusión muy bajo si además tenemos que encima sentirnos culpables por consumir una energía que en realidad en última instancia nos pertenece entonces claro lo que necesitamos revertir es de carácter político en el sentido de justamente disputar el sentido mismo de esta genealogía corta de las privatizaciones corta porque digo no hace tanto tiempo en realidad que sucedieron esas privatizaciones las tenemos cerca podemos analizarlas como antes hizo muy someramente Gustavo e incluso diría más le preguntaría a Gustavo porque en ese denominado periodo del congelamiento el Estado subsidió de todos modos a las energéticas entonces digo tenemos que meter ahí todo en la balanza o sea que el Estado está para subsidiar no está para en todo caso conjuntamente con los trabajadores los usuarios hacerse cargo de la energía sino que está para subsidiar sí breve porque en relación a lo que estabas diciendo Ariel nosotros tratamos de mostrar en el libro y también en muchas discusiones políticas y más técnicas que teníamos durante todo ese periodo en este esquema de chantaje en el que había funcionado la prestación de un servicio fundamental y estratégico como ese para toda nuestra población la no actualización de tarifas habilitaba un funcionamiento por decirlo poco transparente es demasiado bueno en términos conceptuales es decir absolutamente opaco perverso por el cual el Estado habilitaba la gestión de partidas permanentes derivadas a las empresas para que gestionen la prestación de un servicio en términos de operación y mantenimiento estaba cada vez más deteriorado a este punto que una cosa que decía Andrea es muy grave el ENRE con las nuevas autoridades Federico Basualdo como interventor que asumió hace unos pocos meses registró que había más de 40.000 reclamos pendientes de solución para una gran cantidad de usuarios solo en los cuatro años del Macri y también ese nuevo dato nos permite ver que no solo la calidad del llamado producto técnico que es la frecuencia de los cortes la duración de los cortes que son las dos grandes variables que generalmente se utilizan sino otro indicador que está en las concesiones en los contratos que es clave que es la calidad de la atención comercial fue totalmente pervertida en todo este periodo largo de desestructuración del servicio digamos entonces cuando llegaron se encontraron con una auténtica bomba de tiempo y si uno liga todo el funcionamiento perverso de este esquema con lo que es el trámite de las multas con las empresas ahí se encuentra con otro asunto realmente desastroso y que tiene que ver con que hay todo un esquema de cobertura normativo legal armado en los contratos que les permiten a las empresas deshacerse de la responsabilidad que tienen en función de responder por la calidad del servicio y la gestión comercial fallida ante los usuarios y no lo hacen y entonces pueden apelar una y otra vez incluso yendo a la justicia contencioso administrativo que es un fuero que ha respondido históricamente a las empresas concesionadas privatizadas con lo cual ¿qué queremos decir con esto? que hay todo un engranaje que ha funcionado para garantizar el empobrecimiento y la falta de acceso a nuestra población y el deterioro cada vez más grave del servicio en esas luchas decía que involucran esta palabra multisectorial que es una palabra que tiene una tradición uno piensa en vecinos piensa en pymes piensa en cooperativas piensa en clubes en instituciones en comercios es decir una multiplicidad de actores que de algún modo bueno le dan carnadura a la posibilidad de dar esta pelea me pregunto Andrea si bueno si es hora de pasar del reclamo que la palabra reclamo incluso nos encasilla a veces porque nos sentimos como alguien que reclama que va y reclama en los términos en los que está permitido reclamar digamos en qué medida estamos en condiciones de pasar del reclamo bueno a un planteo político por ahí más amplio y con otro horizonte sí de hecho yo creo que tiene que ver con eso como nosotros empezamos a pasar desde lo que vimos desde lo que padecimos de todos los sectores que hemos visto golpeados una y otra vez porque el tarifazo transversó a todos y y marginó a la gran mayoría de un sector de la población que quedó presa de de cuánto le venía en la boleta a un plan de acción pero que tiene que ver con una responsabilidad que tenemos que tener todos de seguir hablando con el usuario y seguir diciéndole que tiene que ser protagonista y participar en los lugares donde se debaten estos temas los centros reguladores tienen que ser una puerta de entrada hoy al usuario para que participe para que diga lo que el usuario necesita y sobre todo para que para que los centros reguladores puedan escuchar porque ahí yo lo escuchaba Gustavo y es verdad o sea el ENRE está trabajando en multar y demás cuestiones por temas de cantidad de retrasos de expedientes por problemas que había de abandono de seguridad pública pero es tanto el sistema a la vez permite a las empresas apelar y fijarse y ver y volver a mirar que llega un momento que el desgaste hace que la situación de la noticia de la multa pase a que una persona común si nosotros esto se lo contamos a cualquier persona que pasa al lado nuestro decir ah bueno pero las empresas nunca van a pagar nada o sea volvemos a ese a ese mecanismo de pensamiento de creer que la luz es propiedad de Norde de Sur el gas es propiedad de Natursi de Petrogas digo estas empresas como todas las otras empresas que el agua es propiedad de AISA o sea esa concepción entonces nosotros venimos a decir no es así los servicios son derechos hay un fallo de la corte que lo establece que establece el concepto hasta de pobreza energética ese concepto que nosotros empezamos a traer cuando empezamos a la gente salió a la calle a preguntarse por qué le estaban cobrando tanto este concepto de tengo que dejar de tengo que privarme de otras cosas porque no puedo dejar de pagar la luz el gas el agua y entonces qué significa que la luz el gas el agua es esencial así que me parece que es importante que los entes abran la puerta a los usuarios el energaz está en ese proceso de crearse se han creado ocho comisiones desde el energaz precisamente con todos los sectores de usuarios que han sido golpeados para que los mismos usuarios organizados porque la otra gran palabra que nosotros desde las multisectoriales trabajamos es la organización popular la organización de las personas que sepamos que uno solo es difícil y que muchos podemos hacer muchas cosas y un acompañamiento de los entes reguladores nos va a permitir llegar a más y tener un objetivo que va a ser empezar a meter a empezar a hablar de algo más que no sea cuánta plata se lleva de nor cuánta plata se lleva de sur cuánto se llevaron qué van a hacer dónde está toda la plata qué pasa con las obras darle participación al usuario si nosotros no empezamos a trabajar un discurso para que este usuario que vos decís casi desdibujado que es producto mismo hasta de las empresas se pueden decir y no solamente la empresa de servicios sino todas las empresas que tienen que ver todo lo que han hecho las barbaridades que han hecho las de tarjetas de crédito planos barbaridades mismo los bancos toda esta palabra usuarios y usuarias que nosotros ahora decimos empiecen a tener un protagonismo y empecemos a comunicar porque si nosotros podemos comunicar esto la gente acompaña yo sé lo que veo nosotros nos acompañaron con las multisectoriales por un lado desde la perspectiva de esta breve historización que se puede hacer y que se puede seguir haciendo en muchos niveles desde el punto de vista técnico político económico es me parece también fundamental no solamente para poder hacer esta crítica correrse del punto de vista de las privatizadas que es donde nos vuelven a sumergir una y otra vez los discursos de ciertos sectores de la clase política como del periodismo y bueno del mundo empresario por supuesto es decir no solamente corrernos ese punto de vista sino incluso poder imaginar la recuperación de estos recursos tal vez no al viejo modo de las empresas estatales clásicas sino con participación ciudadana con participación de los trabajadores y las trabajadoras de representación usuaria digamos es decir cómo podemos también democratizar en todo caso no sólo recuperar estos bienes comunes sino también democratizar su gestión es decir hasta qué punto podría ser sustentable digamos un planteo como este es decir le pregunto a Gustavo porque la verdad es que cuando uno plantea este tipo de cosas se agitan fantasmas que tienen que ver con la sostenibilidad con viejas imágenes del Estado corrupto del Estado que gasta dispendioso que son estereotipos y por lo tanto básicamente interpelan el costado más sonso de una sociedad para referirme digamos a las onceras que también tienen una tradición Sí Ariel la verdad que desde mi óptica a mí me parece que nosotros podríamos transitar dos caminos un camino es el de la participación y de que todos tomemos conciencia cada vez más aguda adecuadamente sobre lo que significa la prestación de un servicio público que como bien decía Andrea es un derecho entonces ¿qué significa eso? yo creo que hoy tenemos una tarea fundamental en primer lugar tratar de generar ante los centros reguladores la mayor presión articulada y organizada posible para que tengamos por un lado un balance en términos de auditoría integral sobre lo que por lo menos se ha hecho durante el brutal periodo macrista que combinó baja de subsidios el escandaloso esquema de la tarifa social que fue otro modo de garantizar ese espectáculo decadente de la pobreza energética de la que también hablaba Andrea también tarifa social que además estigmatizaba a quien accedía a la misma porque ni siquiera le servía para tener un adecuado acceso a la energía le permitiera una vida digna y además también garantizar un escenario de adecuado cumplimiento del conjunto de multas que les correspondiera a las empresas en función de esta mala praxis yo diría acumulada en el tiempo en segundo lugar me parece que nosotros debiéramos articular un trabajo que es para mí es un gran trabajo de concientización política entre todos nosotros como ciudadanos respecto a la posibilidad de construir un nuevo modelo social cooperativo si cabría la expresión comunitario de empresa de prestación de servicios públicos en donde no solo los trabajadores sino nosotros como usuarios el Estado tenga un rol pero en el caso del Estado diferente al que clásicamente ha tenido y el Estado debiera ser el responsable de llevar adelante una acción si se quiere de reformulación de todo el sistema energético que nos permita poner además también en debate que producir energía y cómo generamos oferta y demanda sostenidamente en modo sistémico garantizamos disponibilidad y acceso para ser más soberanos entonces porque no es solo tener más energía en una cantidad de tiempo determinada sino poder asegurar el acceso al conjunto de la población a precios adecuados a precios asequibles que se puedan pagar entonces ahí me parece que se abre el camino de la transición es hacia mayor eficiencia hacia fuentes renovables hacia generar escenarios para pensarlo ese camino de la transición que podrían incluir nuevos modos societarios nuevos modos de conformación de unidades productivas en ese sentido y en ese punto tal vez sea importante poner en debate a toda nuestra sociedad porque yo creo que el camino no es tan fácil como pensamos inicialmente el camino de cortar la concesión por ejemplo o de retrotraerla de un día a otro nos puede poner en función de esa estructura legal que nosotros hemos heredado inmediatamente ante un requerimiento ante justicia internacional por ejemplo nos llevarían al CIADI en el marco del Banco Mundial como ya hemos conocido por otros tantos juicios de empresas de prestación de servicios públicos muchos contratos fueron especificados en el 2002 y esas empresas decidieron recurrir a la justicia internacional porque nosotros hemos transferido nuestra jurisdicción económica y financiera por ejemplo durante los 90 también haciendo más complejo el panorama con lo cual ese camino hay que evaluarlo muy bien yo creo que hay que trabajar sobre las empresas para que garanticen una adecuada respuesta a los ciudadanos y que hagan sí o sí las inversiones por ejemplo las que Edesur y Edenor sobre todo Edesur comprometieron en la última revisión tarifaria que en el primer semestre del año por ejemplo Edesur bajó a la mitad el monto de más de 7200 millones que había comprometido en esa revisión tarifaria integral lo bajó a 3500 ¿por qué? porque no tiene tarifa esto no puede seguir ocurriendo de ninguna manera este chantaje no puede seguir ocurriendo entonces hay que recomponer esto primero en el escenario de corto y de mediano plazo fortalecernos todos como actores sociales participando e incluyendo los trabajadores el personal superior de la energía eléctrica hay ahí un área de trabajadores para ir a convocarlos a una justa de este tipo y tratar de que luz y fuerza entienda como denio histórico que lamentablemente no ha estado a la altura de su relevante historia en los 90 que su participación desde los trabajadores tiene que poder recuperarse en función de pensar otro horizonte de empresa energética de carácter comunitario han hecho revolver a Agustín Tosco en su tumba los de luz y fuerza Andrea bueno te dejo digamos nos queda nos queda un tema fundamental también que es YPF hay mucho más para conversar pero bueno nos daremos el tiempo porque tal vez como vos decís bueno la transición pensar la transición es más importante que digamos que tirar por el aire la idea de una recuperación sin evaluar y contemplar por supuesto una cantidad de problemas que pueden llegar a hacer que salga el tiro por la culata pero tal vez justamente el primer paso es sí configurar digamos otro tipo societario digamos con fuerte impronta del Estado y otros actores y traccionar de algún modo también un nuevo modelo energético antes que simplemente cambiar las concesiones o dar de baja las concesiones pero yo digamos tiendo a pensar que es un horizonte de largo plazo que por supuesto como decís depende de una complejidad de factores bueno Andrea te dejamos el cierre pensando un poco en este camino que se fue dibujando un poco en la conversación bueno gracias yo creo que estamos en plenos procesos de revisión tarifaria por parte de los dos centros reguladores están establecidos en están digamos las intervenciones han sido establecidas para ese fin estamos en esos procesos yo coincido con Gustavo de empezar a hablar de un periodo de transición no nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires existe el modelo cooperativo tenemos 204 cooperativas eléctricas en la provincia de Buenos Aires más allá de lo que uno pueda criticar de una u otra o en los manejos es un modelo a seguir coincido en la participación de los trabajadores en los procesos de transición pero y lo vuelvo y sigo con una línea que quizás uno es la que viene siguiendo la que viene marcando cómo comunicamos los resultados de esas revisiones tarifarias cómo le decimos a la gente y al usuario qué pasó estos cuatro años con las tarifas cómo desmitificamos eso de que la energía estaba barata y había que pagarla cómo nosotros podemos empezar a construir un lenguaje con el usuario que nos permita llegado el caso empezar a hablar de un proceso de transición para que el Estado ocupe el rol que tiene que ocupar en este tipo de en el acceso a los servicios públicos o sea cómo nosotros trabajamos eso o sea cómo salimos del facilista del discurso de que la energía valía una boleta yo pagaba una boleta lo que valía una pizza como ellos como ellos simplificaron algo tan esencial como la energía era un cartón de pizza cómo nosotros le comunicamos al pueblo a los ciudadanos que no era así cómo salimos que estamos revisando tarifas la estafa que se dio y cómo el pueblo nos puede acompañar en un proceso de transición porque si no queda como lo que decíamos en una primera instancia los procesos históricos las revoluciones y las transformaciones se dan pero sobre todo se dan por el acompañamiento de un pueblo que cree en lo que está pasando que cree en lo que alguien les dice en la medida que nosotros podamos salir a explicar lo que estamos haciendo en la gestión con lo que es servicios públicos de la medida que nosotros salgamos a decir que los centros reguladores tienen que tener otro rol que los están teniendo que tenemos que mirar al usuario que tenemos que darle participación a los trabajadores va a ser va a ver va a empezar vamos a empezar a sentir el acompañamiento de la gente a nosotros nos pasó con el proceso de las multisectoriales en la calle empezamos a ver como la gente empezó a tomar conciencia de que estamos hablando de un derecho humano entonces si llegamos hasta acá con una concepción de un servicio público como derecho lo tenemos que aprovechar para que ahora que hay muchos que están en la gestión y que se está trabajando como lo comunicamos porque el discurso la comunicación es básica y es esencial si nosotros queremos que el Estado asuma un rol protagónico en las empresas de servicios que den explicaciones de lo que hicieron tenemos que decirle a la gente que ellos también pidan explicaciones porque si no siempre quedamos un conjunto de un sector que estamos en la calle que vamos quizás tenemos otro compromiso social pidiendo explicaciones no esta vez toda la gente le tiene que pedir explicaciones a las empresas de qué es lo que hicieron estos cuatro años cómo saquearon cómo saquearon con la tarifa estos cuatro años y cómo se llevaron todo lo que se llevaron y más y ahora tienen hasta el tupé de decir como alguna como Edesur sobre todo que les deben plata y que encima hay que seguir pagándoles entonces me parece que es esencial lo técnico es esencial saber pero sobre todo tenemos que aprender cómo vamos a comunicar para que nos acompañe la gente en las decisiones que tomemos porque si uno no tiene el acompañamiento de la gente en la decisión que puede tomar que puede ser trascendental una estatización o un periodo de transición siempre gana siempre tenemos la posibilidad que los que están del otro lado simplifiquen con un discurso tan barato como lo que hicieron en los últimos cuatro años un discurso mucho más barato que una pizza bueno pensar la transición decía Lenin esto no quiere decir que tengamos una política leninista necesariamente para las energéticas me parece que bueno queda abierta la discusión fueron varios los ejes que ustedes hicieron pasar y bueno gracias por eso y seguiremos seguiremos dando la pelea bueno gracias gracias por la invitación un placer bueno y seguimos con un nuevo pensando la cosa se nos va como yendo la luz de a poco parece que nos están cortando la luz parece no bueno gracias gracias no gracias la seguimos chau 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 Andrea un gusto un gusto Gustavo chau 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 Gracias por ver el video.